Le decía, me estaba platicando tras de cámaras con la Mari, que últimamente pues, ella, o sea que casi que en todos los videos ella, como que a veces no opina, solo se ríe, pero su risa, como dijo Víctor, a veces dicen las personas que como que estuviera ahogando, pero es su forma de reír de ella también, pero no la podemos cambiar. Entonces, vieron, pero hay que controlarnos un poco, porque yo también antes era muy embelequero para reírme, pero las gentes decían lo mismo que están diciendo el tío, que muy burlista mi risa, entonces hoy cuando quiero reírme fuerte mejor me controlo y trato de evitarlo, porque a veces uno ofende también a ustedes, uno a veces se ríe y tal vez le cae mal a la persona que lo está viendo. O tal vez se ríe, no en el momento en que uno debe reírse, ¿verdad? Sí, es cierto, pero no todas las veces se puede darse el gusto de uno de reírse, porque a veces están hablando algo serio y uno se ríe. Muy bien, entonces Víctor, echate tu desayunito. Y voy a echarle ese. Y pues voy a aprovechar acá, me siento un poco triste por un lado y contento por otro lado. Triste porque no estaba ni a Madeline para platicarlo directamente con ella. Pero vamos a arreglar cuentas, dice mi amigo que cuentas claras amistades largas, y es la pura realidad. Aprovechando que estamos acá en la casa de Doña Madeline, pasemos adelante. ¿Estás bien ahí? Yo creo que estoy bien. Pero muy feo, no está diciendo que rato que pasemos, mejor vamos. Vamos, vamos. Sí, porque gracias a Dios hay lugares donde ni tan siquiera nos dicen pasen. Aquel día cuando fuimos allá donde en la casa tenía problemita, Víctor, pues no entramos porque nos dijeron pasen adelante. ¿Qué casa vos? Niña Luqui. Ah. No entramos porque no... Guau, mira a ti. Qué bonito. Ay, Dios bendiga a todos nuestros suscriptores hacia Guatemala. De verdad, Dios les bendiga grandemente y les va a recompensar todo lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Dice la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de las viudas, de los huérfanos, que por cuanto hicimos algo a estos pequeños, es como que se lo hayamos hecho al mismo Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, todo lo que hagamos como para... Aquí, Víctor, aquí no te miras. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, no como para el hombre. Y aquí ustedes hicieron algo muy lindo por estos seis niños, que no tienen un padre responsable que esté con ellos, diciéndoles, mijo, te amo. Mijo, ¿cómo amaneces? ¿Eso hay, papito? Es solo para comenzar esto. A veces a mí me da esta gana de llorar porque cuando se levanta Pablito y mi nena, bueno, le vi igual, pero ya como está más grande, ya está un poquito diferente. Pero cuando se levanta Pablito, se levanta. Papito, ¿cómo amaneciste? Me dice él, bien, nene, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Ya hay café, mamá? Imagínense. ¿A dónde vas a ayudar, papito? Vengo, yo le doy un abrazo. Pero estos niños no tienen esa dicha de darle un abrazo, o sea que el padre le dé un abrazo. Pero ustedes actuaron como padres para ellos. Y quiero saludarlos acá. Quiero darle las gracias, de verdad. Dios se los va a recompensar, hermano Juan Pablo y Ana Agne Castro. Dios se los va a recompensar grandemente porque ustedes abrieron camino. Dijeron, nosotros vamos a aportar tres mil para una casa. Ay, Dios mío, muchas gracias a esta linda mujer también, manitas de Sarai. Que Dios la bendiga grandemente, le dé fuerzas en su trabajo. La guarde, le dé consuelo por la pérdida de su mamá. Mil bendiciones para ella. Ella fue la segunda que donó para esta casa. Ella aportó mil doscientos. Y también otra mujer que espero en Dios se encuentre muy bien. Espero en Dios que Dios esté orando en sus vidas en este momento. Hermana Lourdes, Funes. A la bendiga, hermana Lourdes. También a esta linda mujer. Un milagro de Dios en la 270. También. Decía ella. Yo no tengo dinero. Pero voy a hacer unos tamales. Y de esos tamales, yo voy a mandar una ayuda. Miren usted. Y tú, ¿de Funes que hace venta de tamales? Un milagro de Dios en la 270. ¿Era la que tiene tamales? Sí. Qué bendición. Y pues también. Mandó su ayuda para acá. Luego, otra linda mujer de Dios. Y su esposo y de todas las familias. Hermana Ligia Ríos. ¿Qué es? Otra mujer tan linda aquí. Ay, de verdad. A su tiempo, dice la Biblia. Josecharán si no desmayan, María. De tierra, de tierra. Entonces, ella también. Ay, ay, ay. Otra linda mujer. Irma Fuentes. Dios la bendiga también, grandemente. Y a otra linda mujer. Otra, tío. Rebeca Espada. Sí. Wow. A veces cuando estoy platicando con mi esposa, digo, mi amor. Dios, qué linda la gente. Dios les va a bendecir grandemente por todo lo que hacen. Y luego, otra familia tan linda y especial. Familia Sagrada de Nazaret. Esto. Muchísimas gracias. Familia Sagrada de Nazaret. Que ellos han mandado ayuda por allá, por allá y por todos lados. Dios, linda familia. Dios les va a pagar grandemente. Porque ustedes lo están haciendo con todo su corazoncito. También, familia Calderón Sánchez. Muy bien. Dios les bendiga. Qué linda familia Calderón Sánchez. 30 bolsas de cemento. Espero que vean este video y reciban esta bendición de Dios para sus vidas. Dios los va a bendecir grandemente por ser así, tan lindos. Y ahí, con eso empezamos esta casa. ¿Con eso? Con eso. Luego empezaron gastos, 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 gastos y nos acabamos el piste. Después volvieron nuevas ayudas, dice. Una vez más, manita de Sarai. Ah, ya vendí, hermano. Manita de Sarai. Segunda ocasión. Y luego, tercera ocasión, nuevamente, manita de Sarai. Ah. Y por segunda vez, Rebeca Espada otra vez. Rebeca Espada. Y luego, Dios linda. Dios bendiga, esta linda mujer también. Vamos a ver, tío, dígame. Susana Marrón. Dios la bendiga. Toda su familia. Nunca va a faltar nada en su hogar. Ni en la de su familia. Porque lo hicieron por estos niños que no tienen tiempo por ellos. Muchas gracias, señor Susana. Y luego aparece, por segunda ocasión, familia sagrada de Nazaret. Esa. Dios. Qué bendición, tío. Wow. De verdad, muchísimas gracias. Dios bendiga a esta otra mujer que cuando llevábamos la casa acá, dijo. Hijo, yo quiero apoyar con el techo, pero aún no hemos terminado el cajón de la casa, lo que es el blow plate, tío. Bueno, Pablo, hágalo usted como a usted le parezca mejor. Hermana Josefina Céspedes. Qué bendición, tío. Muchas gracias, hermana Josefina. Dios le dé fuerzas en su trabajo, salud y bendición a toda su familia. Bueno, pues, se hizo el techo, se terminó todo lo que había que terminar y siguieron los gastos, gastos, gastos. Y luego, dice acá, nuevas ayudas. Y aparece por segunda ocasión, hermana Agni y su esposo Juan Pablo nuevamente. Qué bueno, tío. Ahí fue donde ella nos dijo que fuera bueno que le habláramos de la palabra de Dios a los niños y a doña Madeline. Y fuimos, lo hablamos, se sembró la semilla y pues hoy lo acaba de decir doña Vicenta de que ahora están congregándose aquí en la iglesia que está aquí cerquita. Entonces, gracias a Dios, es un logro, ¿verdad? Porque imagínense de dónde salió doña Madeline y hoy pues que Dios la siga fortaleciendo. Y luego, nuevamente, hermana Josefina y su hijo Leonardo. Que bendiga Leonardo, a su mamita y a todos sus hermanos allá. O sea que la mamá y su hijo también, los dos, dijeron, bueno mamita, yo quiero apoyar también ahí a mi madre. Llámene a Don Paulito, por favor. Sí, ellos mandaron esa ocasión 15 mil versales. ¿15 mil versales? Claro. Habían mandado 15 mil cuando íbamos aquí. Ajá. Y luego mandaron 15 mil para darle casi que... 20 mil versales. Solo en ellos. Bien, así que muchas gracias, de verdad, gracias a todos. Luego siguieron los gastos, gastos de lámina costanera y todo. Y de repente Dios bendiga también a quien no podía quedarse. Muchas gracias, de verdad. Yo quisiera decir, déjenme adivinar, pero no. Son muchas de todas. Son muchas lindas personas, tío. Dios bendiga, hermano Tony Rodríguez. Tony Rodríguez. Y su esposa Nancy. Ellos mandaron 2 mil quetzales, que fue la última ayuda que llegó para el proyecto de la casa. Y hasta el día de hoy, bueno, ya se apagaron las puertas. Se apagaron las ventanas. Solo estamos esperando que las vengan a instalar. Muchos van a preguntar, bueno, ¿cuándo van a poner las puertas y ventanas? Les cuento que esta semana que viene, sin falta, van a venir a instalar las puertas. Yo estoy hablando con el albañil hoy. Le dije yo, mira, que me confirmes para cuándo vienen las puertas, porque ya la familia, ya la familia, ya está ahí viviendo. Y me dijo, Pablito, ahorita me acaban de confirmar que ya las tienen pintadas. Solo están esperando, no sé qué cosita, me dijo, para venirlas a instalar. Entonces, gracias al hermano Tony Rodríguez. Él aportó dos mil quetzales y tenemos un saldo, que ese saldo nos va a servir para pagar todavía mil doscientos, si no estoy mal, que debemos de las puertas. Más las dos puertas interiores, que con eso tenemos un saldo de tres mil ochocientos noventa y nueve. Descontando de lo que debemos todavía de las puertas, más las puertas de interior, creo que vamos a salir, como dicen, acá, cabalitos. Y si nos sobrara un resto, pues lo vamos a invertir en una pequeña celebracióncita de gracias a Dios. Muy bien. Con ellos, verdad. O, plan B, quizás no gastármamos en eso, sino que ver si empezamos y hacemos un pozo por aquí para que ellos tengan agua. Entonces amigos, no cambien, nos vemos en el próximo video.